Música Aunque las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar en Granma tras el paso de ETA, se mantiene una activa vigilancia a la situación de los 11 embalses del territorio, beneficiados significativamente con las lluvias asociadas a esta tormenta tropical y cuyos vertimientos pueden ocasionar afectaciones. El organismo climatológico durante su recorrido puso a prueba la elevada preparación de los granmenses ante la temporada ciclónica. Las precipitaciones asociadas a ETA incrementaron considerablemente los volúmenes de los embalses. La provincia muestra una compleja situación hidrológica. El presidente del Consejo de Defensa, Federico Hernández, acompañado de otros integrantes de la dirección de la provincia, recorrió zonas en Bayamo donde las aguas podrían ser peligrosas al provocar inundaciones tras los escurrimientos de las montañas. Más de 2.000 personas están protegidas en toda Granma, alrededor de 600 en la capital del territorio y 6 embalses alivian sus aguas. Lluvia severa e intensa en toda la montaña, en la costa sur de la provincia. Esto se ha reflejado en el vertimiento de los embalses y de las presas y la situación hidrológica compleja que tenemos en la provincia. Los escurrimientos deben continuar y las inundaciones en muchos lugares, en la parte de abajo de las cuencas, de los ríos, y van a persistir las inundaciones al menos dos días después del fenómeno. Desde hace unos 10 años, la presa Corojo no desembalzaba volúmenes como en estos momentos, cuando se reportan más de 1.000 metros cúbicos por segundo. Granma tiene una capacidad de embalse de 940 millones de metros cúbicos de agua y alcanza ya el 74% del volumen total. El sistema de salud está organizado al decir de los especialistas y se mantienen las medidas asociadas a la protección de la población frente a la COVID-19. Las lluvias de las últimas horas trajeron consigo inundaciones en zonas bajas a partir de las características de algunas comunidades que tienen un lento drenaje de las aguas, teniendo en cuenta que hace varios días ocurrían precipitaciones y los suelos están saturados. Durante la noche, la estación automática del Centro Meteorológico de Cabo Cruz reportó vientos sostenidos de más de 50 kilómetros por hora y rachas de hasta 78 kilómetros por hora. Las marejadas no han constituido un peligro relevante, aunque se reporta un ligero incremento del oleaje en el litoral que limita en el Golfo de Guacanayabo. Nosotros trabajamos lo que tiene que ver con la atención a la población. En primer lugar, la protección de las vidas, la protección de las familias, la protección de los niños, del adulto mayor, la autoevacuación. Se continúan evaluando las condiciones de acceso a comunidades rurales y se mantiene la vigilancia constante a las variables hidrometeorológicas en el territorio niquereño, uno de los que ha reportado mayores niveles de precipitaciones ante el paso de la tormenta tropical ETA por nuestro país. Se adoptaron medidas para la venta de productos agropecuarios a la población, el expendio de la canasta básica en la red de comercio, así como otros servicios básicos para los niquereños. Autoridades del Grupo de Trabajo del Consejo de Defensa Provincial en Granma y Municipal en Manzanillo recorrieron los poblados proclives a inundación en este último territorio costero. La salvaguarda de unas 3.000 personas y de 130 hectáreas de plátano extradenso figuraron también entre las principales indicaciones dadas tras el recorrido. En el caso de la agricultura, los daños hasta ahora son mínimos, pero al estar el manto freático saturado por la lluvia desde hace más de siete días, pudieran incrementarse. Entre las complejidades está el abastecimiento de agua a la población. Vamos a tener que incrementar el ciclo de distribución y a los lugares donde no llegue, le vamos a llegar entonces con el agua en pipa. Ya estamos evaluando el combustible para el aseguramiento del agua en pipa a los lugares donde no sea posible. Para enfrentar la situación, se diseña un programa en toda la provincia a través de carros cisternas coordinados con los gobiernos municipales, especialmente en Cautocristo, Jiguaní, Campechuela y Río Cauto. En Bayamo particularmente, se prevé trabajar con seis pozos y otros dos entrarán en funcionamiento esta semana. El paso de la tormenta tropical ETA por el país ha provocado un aumento de las precipitaciones en el municipio granmense de Bueyarriba, municipio montañoso ubicado en la precordillera de la Sierra Maestra, cuya producción económica fundamental es el café. Hoy presenta picos de maduración con más de 10.000 latas en los campos. Sin embargo, no hay peligros de pérdidas, movilizaciones masivas de bueyarribenses están inmersas en la recogida del aromático grano y así continuará durante toda la semana. Los centros del comercio y la gastronomía se encuentran elaborando comida para llevar. La industria alimenticia garantiza el pan y dulce para la venta al pueblo. Aunque las lluvias asociadas a ETA han disminuido en la provincia de Granma, los escurrimientos continúan beneficiando los embalses del territorio, que ya acumulan el 76% de su capacidad total, calculada en 940 millones de metros cúbicos de agua. Seis presas vierten sus aguas. Corojo en Guisa es la que más preocupa al Consejo de Defensa y por tal motivo comenzó a reducirse el volumen que desembalsa de 1.000 metros cúbicos por segundo a 490 aproximadamente. De esta manera, se garantiza que las obras de fábrica vinculadas a recursos hidráulicos no se deterioren por la presión de las aguas. La población está protegida. De cualquier manera, se mantiene el monitoreo constante en todas las presas hasta lograr la estabilidad. En la provincia, ante el paso del evento climatológico, se priorizó en primer lugar la protección de las personas vulnerables, así como de bienes y recursos. Con la adopción de las medidas pertinentes y el intenso trabajo de todos los que colaboraron en la prevención, ETA se aleja, dejándonos un gran caudal de agua por sus lluvias, pero sin daños considerables que lamentar hasta el momento. Desde Grama, un equipo del Telecentro Crisol de la Nacionalidad Cubana para el Sistema Informativo.